¡Vamos a iniciar, cabrón! Dítele a mí que le quiera dar. ¿Ya le diste? ¿Vas a pegarse a mí? ¡Vamos a pegarse a mí! ¡Aquí viene a la espina! ¡Dale, dale! ¡No te le de! ¡Es que ya le quiere dar! ¿Ya le quiere dar? ¡Dale, dale! ¡No pierdas el camino! ¡Porque si lo pierdes! ¡Tieres el camino! ¡Vale, dale! ¡Una, ya le diste dos! ¡Ya le diste tres! ¡Y tu tiempo se acabó! ¡Vale, dale! ¡Se acabó! ¡Dítele a mí que le quiera dar! ¿Ya le diste? ¿Vas a pegarse a mí? ¡Vamos a pegarse a mí! ¡Aquí viene a la espina! ¡Vale, dale! ¡No te le de! ¡Es que ya le quiere dar! ¿Ya le quiere dar? ¡Dale, no pierdas el camino! ¡Porque si lo pierdes! ¡Tieres el camino! ¡Vale, dale! ¡Una, ya le diste dos! ¡Ya le diste tres! ¡Y tu tiempo se acabó! ¡Bravo! 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 ¡Bravo!